hola de nuevo a todas y en este vídeo vengo con mi nuevo trabajo bueno un pequeño arreglo pero me gustaría compartir cómo lo hago yo es una falda una falda blanca de una tela como algodón así como jeans como vaquero y resulta que es una un modelo recto no así una falda recta y lo que quiere clienta es que sea un poco estrecho de abajo que tenga una forma así como como coco y bueno simplemente quería enseñar cómo es la costura que la postura lleva un prespunte decorativo y estrechar lo vamos a estrechar por los lados por los lados de la falda y antes de todo pues tenemos que descocer todo y yo ya lo he hecho aquí lo ha abierto la costura hasta el final aquí lo he abierto un poquito más aquí lo he abierto un poquito más un pelín más y luego aquí ya lo tengo marcado esa es la costura del lado y aquí la tengo marcado el sobrante aquí en mi caso son dos centímetros no lo puede permitir estrechar muchísimo más sino la señora no va a poder hacer paso y ahora pues voy a hacer un prespunte y remallar con un overlock así sale toda costura con remallado y por la cara lo he hecho un prespunte decorativo como como es en su propio costura así es así me salió es una costura decorativa la verdad que no se nota para nada porque es blanco lo único que aquí hay un poquito de volumen que hay que planchar bastante bien y nada por lo último lo que queda es hacer un dobladillo copiando la costura original tiene que entrar como estaba de antes voy a terminar de hacer y el resultado os voy a enseñar en un segundo así es lo tengo ya terminado lo importante es que la costura coincide aquí la tengo remallado para para que no se estropee la costura y ya está ahora hace falta solamente planchar el último paso luego hay que revisar todo 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 bien para que no se quedara ni un helito suelto ni dentro ni fuera para qué o sea que hay que entregar la prenda limpia totalmente limpia bueno este ha sido un trabajito una sugerencia pero día a día en tiempo real un arreglo así os enseñado cómo se hace que a veces pues también esta información se hace valiosa así se ha quedado el lado totalmente invisible y después del planchar y de un lavado dos lavado esto desaparece aquí una persona normal por lo va a ver y no se va a dar en cuenta que esto está manipulado o achicado o ha metido por el lado esto se pierde con la costura original bueno así se queda esta farda falta solamente planchar y entregar a la clienta bueno muchas gracias por estar conmigo voy a compartir muchísimas más cosas a todas las amigas que os gusta podéis suscribir a este canal y seguir conmigo un abrazo y hasta la próxima